Pues vamos a darle Es maravilloso ¿Vale? Porque el multijugador aparece aquí en tal Porque ya no existe el multijugador Ya no existe el multijugador De este juego Si, pero a ver, de todos modos, coño Va a empezar la serie ahora, ¿eh? En plan, lo miro luego De No creo que nadie espere levantarse una mañana Y encontrarse en mitad de una guerra mundial Entre dos organizaciones secretas Al menos yo no Pero aquí estoy Por un lado están los templarios Hoy día conocidos como industrias abstergos Están en el negocio del control Política, economía, tecnología No pararán hasta que seamos sus esclavos Todos Luchando contra ellos están los asesinos Dedicados a salvar el libre albedrío de los hombres En esa hermandad nací yo Hace dos semanas los templarios me encontraron Me encerraron Me ataron a una máquina que han construido para usarme Se llama el Animus Y en ella he pasado la mayor parte del tiempo Explorando los recuerdos de mis antepasados Descubriendo vidas enteras memorizadas en mi propio ADN Primero reviví la vida de Altair Ibn La'ahad Un asesino de las cruzadas Los templarios querían averiguar Donde estaba algo llamado Fragmento del Edén Un antiguo artefacto capaz de doblegar la voluntad humana Creían que tenían lo que buscaban Así que decidieron que yo ya no les era útil Pero Lucy me salvó Lucy Cuando todo estaba perdido resultó que Lucy era una de los asesinos Y me ayudó a escapar Esperaba que fuera el fin de mis desventuras Pero solo era el principio Volví a meterme en otro Animus Ahora estoy viviendo los recuerdos de Ezio Auditore de Florencia Mi antepasado en el Renacimiento Buscando un camino Con el efecto sangrado estoy convirtiéndome en un asesino Más allá del nombre Lo cual será muy útil Ya que los templarios se preparan para dominarnos Nos han encontrado Acaban de asaltar nuestro escondite Hemos huido y buscamos un sitio donde ir Pero no hay ninguno Y no nos queda tiempo Me llamo Desmond Miles Y esta es mi historia ¿Cómo me has encontrado? Marion Vitore me trajo aquí No contabas con eso, eh Rebeca, ¿qué ocurre? Tengo que hacer unas pruebas Ya te diré algo Realista El mensaje está en la edad Hemos avanzado nada más de todo Todos nosotros No lo podemos hacer más El resto depende de todo Desmond Miles ¿Qué? ¿Quién es Desmond? No entiendo Espera, por favor Tengo muchas preguntas Aquí el cambio ya Ya se va notando más el cambio El gráfico No entiendo No entiendo Lo Network No entiendo Lo Network �� No, no, no. No, no, no. No, 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 no te voy a engañar. Lo, lo, la, los subtítulos me, me joden, tío. El rollo cinemático. A ver, si... ¡Ay! Os quiero mucho por haber puesto por fin... Los botones en vez de la puta mierda que tenían antes. Antes te ponían como iconos a lo... Gracias por los iconos, pero... ¿Qué se supone que tengo que sacar en claro de esos iconos? No creerías las cosas que he visto, tío Mario. Pues no dejes que te maten y podrás contármelas. Tendremos que pelear. Y los Borgia tendrán que llorar hoy la pérdida de muchos de los suyos. ¿Vale? ¿Qué estáis haciendo aquí? Asesinos. Dios os hará pagar vuestros crímenes. Habéis profanado la santidad de este sagrado lugar. Estás juzgando lo que no puedes comprender. Marchémonos, Ezio. Vamos. Suya es la voz, el diablo. ¡Alejaos de ellos! Empujar suavemente, ¿sabes? Ezio. Apenas. Hola, Estel. La armadura amortiguó el ataque. Pues empezando el Yogo. También te digo, me roba dinero, ¿eh? No está mal para un viejo. Cierto, que no estás tan viejo. Vaya hombre. ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Impresionante! Oye, si hay que bajar el volumen o cualquier cosa, avisar, ¿eh? ¡Ah! ¡Qué chico! ¡Hm! 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 ¡Ah! ¿Qué polla? Ahí, Mario se ha flipado, ¿eh? ¿Atalaya? Venga, venga, Ubisoft, haz lo tuyo Ubisoft, haz lo tuyo Es una decisión que debes tomar tú Pero debes darte prisa Dámelo, luego haz lo que quieras con él Vene ¡Suelta! 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 ¿Hay mucho delay o qué? ¿Tan malo sería eso? Caballo, es que lo he leído tarde Pero caballo Eso es un normal Unos 30 Joder, hostia, pues Ahí hay un retraso interesante Un par, sí, sí, o sea Un par multiplicado por unos cuantos Bienvenido, Ezio ¡Ezio! ¡Mirad, es Ezio! ¡Dejadme ver! Buongiorno ¡Me alegra estar en casa! Mirad a los dos Este lugar mejora día a día Gracias a ti ¡Hermano! Claudia ¡Qué alegría volver a casa! ¿Cómo está, madre? Está bien He oído que regresabas Pero ahora te veo con mis propios ojos La condesa de Forley vino a recibirte No sabía que fueras tan famoso ¡Caterina! ¿Aquí? ¿Entonces se acabó? ¿El español por fin ha muerto? Reúne a todos en el estudio de Mario esta noche Os lo explicaré todo Prepárate, Ezio Tendrán muchas preguntas Claudia Dile a la condesa que estoy deseando verla Vale A ver Sí, se le da una Smart De estas Yo puedo O sea, los coleccionables los tengo desde ya, ¿o qué? Quiero comprobarlo A ver Pampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampamp Ah, aquí Hombre, ya si me lo pones en español Como que lo flipo, ¿no? A ver, misiones está claro que no lo necesito Vendedores está claro que no lo necesito Coleccionables, sí Menos los treasures Y esto no lo necesito ¿Está todo en Roma, en... ¿Aquí o qué? No sé si aquí vimos todos... ¿En dónde? ¿En dónde? Ah, vale No, coño A ver No es que sea listo Pero si alguien me manda un... Un Discord Para... Sexy girl Eh... Gamer Fan club Pues... Eh... No necesito Eh... ¿Sabes? Yo lo que no entiendo es como que diste tú, Paula Algo que decir al respecto Siempre me pasa lo mismo ¿Qué pasa, señora? ¿Necesitas ayuda? Hola ¿Cuántas flores? Tu marido es muy afortunado Yo soy la afortunada Has venido a ayudarme Veamos qué puedo hacer Creo que antes te he dado una impresión equivocada ¿Sí? No tengo marido Las flores son para una fiesta ¿Estoy invitado? ¿A la fiesta de cumpleaños de Claudia Auditore? Si quieres ayudarme otra vez Necesito que un hombre con clase me acompañe ¿Qué te hace pensar que tengo clase? Lo supe en el momento en que te vi Nadie en este lugar anda como tú Incluso Ezio Auditore estaría impresionado Ah... ¿Es que sabes mucho de Ezio? Claudia habla maravillas de él Pero le ve muy poco Por lo que sé Es un poco distante Tienes razón Sí, lo soy ¡Oh, no! Tú eres... La fiesta tendría que ser una sorpresa Promete que no se lo dirás a Claudia ¿Y qué me das a cambio de mi silencio? Seguro que puedo pensar en muchas cosas Estará encantado de escucharlas cuando lleguemos Y ahora el pago por mi silencio Tengo algo en mente Pero hay una condición Dímela Debes esperar hasta mañana Si es tu deseo Entonces te dejaré Valdrá la pena esperar Ezio Confía en mí Esa es del club de fans De Sexy Girl Gamer 2023 No tiene muy claro por qué 2023 Es la Sexy Girl Y ya está Hostia, eh... Me he rayado He buscado el mapa de coleccionables de este juego Y me pone Que... Que... Que solo hay en Roma ¿Solo hay en Roma o qué? Ah, ¿estos son los nuevos cañones? Sí, señor Ezio ¿Puedo probar uno? Sí, pero... Vamos, díselo No conseguimos que funcionen bien Y el que los montó No aparece por ninguna parte Entonces tendré que ir a buscarle No pretendemos que pierda el tiempo No os preocupéis Ahora precisamente me sobra tiempo ¡Ah! Sálveme, Sere Necesitamos que arregles los cañones de la muralla Déjame No reparo nada antes de las doce ¿Sabes qué hora es ya? Hago cañones No relojes Si estás ocupado Los arreglará otra persona Un momento Nadie más toca mis cañones Los soldados no tienen respeto por la artillería Esperan que un cañón funcione sin más Hay que alimentarlo Darle un poco de ánimo Ahora solo tenemos instalados cañones sencillos Pero he recibido un diseño de Francia Un cañón de mano Algo que llaman asesino de hierro forjado Imagínese Disparar un cañón Que se lleva en mano ¡Ja, ja, ja! Ese es el futuro Coño, todo depende de dónde pongas la cámara, pero... ¿Qué habéis hecho? Pues usarlos No estaban listos para disparar ¿Podríais haber matado a todos? Déjame ver Su aliento sí que podría matarnos a todos Vaya par de mentecatos disparando cañones Bueno, pruebe Disparan los muñecos A ver, no, no, un poco... ¿Qué hago para probar la alineación? ¿Cómo disparo? Vale, así El mecanismo de mira-función El problema estará en la otra parte ¡Otra vez! Que le fallan a esos ¡Hala! Aquí sí, o sea... A ver... Aquí tiene ya 30 y muchos, eh ¡Perfecto! Menos que hay alguien aquí que sabe disparar Ahora, al otro. Debo irme. Gracias por ayudarnos. Si oye los cañones mañana, no se preocupe. Nos adiestramos al amanecer. Lástima que no sirva de nada. Qué gracioso. Venga, al segundo cañón. Ahora, me gusta mucho el estilo de cómo está puesta la vida en este. Es mucho más estético. Buen giorno. Elcio, Mario va a matarme. He perdido su caballo favorito. No desesperes. Yo lo traeré. Dios te bendiga, Ezio. Puta, puta, puta. Vale. Ven. Gracias, Ezio. Ya no puedo seguir con los caballos. Prométeme que disfrutarás de tu vida. No pases tanto tiempo en batalla como tu tío Mario. Mis batallas ya están ganadas. Me alegra oírlo. Arrivederci, Ezio. ¿Vale? Uy, sí, písi. Pero, ¿por qué te mueres siempre? ¿Qué te pasa ahora? Uf. Buongiorno, Ezio. Caterina. ¿A qué debo el placer de tu presencia en la villa? Deseo una alianza. El ejército del Papa vuelve a marchar hacia Forly. Tus mercenarios serían de gran ayuda en mi causa. Creo que puedo ofrecerte lo que buscas. Pero hablaremos luego. ¿Madre? ¿Maquiavelo? Está hecho. Aunque creo que no como esperábamos. Entré en el Vaticano y luché con Rodrigo. ¡No! Fue el poder del cetro papal contra mí. Pero me defendí. Combinando el cetro y el fruto, conseguí acceder a la cripta. Allí, un cuadro de la diosa Minerva se movió y habló. Dijo que una terrible tragedia asolaría a la humanidad en el futuro. Pero hay unos templos perdidos que ayudarían al hombre. Y luego llamó a un fantasma, Desmond, como si él estuviera allí. De pie, a mi lado. Después de eso, desapareció. Asombroso. No puedo imaginar tal maravilla. La cripta no albergaba la terrible arma que teníamos. Una buena nueva. ¿Y esa diosa, esa Minerva, parecía humana? Sí, pero sus palabras no lo parecían. Los que eran como ella murieron hace tiempo. Ojalá pudiera mostraros la magia que la rodeaba. ¿Quién es Desmond? ¿Y dónde están los templos que Minerva mencionó? No lo sé. Quizá debamos buscarlos. Dime cómo acabaste con Borgia. ¿Rodrigo suplicó por su vida? ¿Pidió perdón? ¿Te prometió poder? No. No hizo nada de eso. Interesante. Me sorprende que mantuviera la entereza. Le dejé vivir. ¿El español vive? Con nuestros enemigos muertos podremos hablar de criptas, dioses y lugares antiguos. Debiste matarle. Sé que pagaremos por ello. No he venido a discutir sobre el pasado. Juntos debemos discutir el futuro. No. Yo parto de inmediato para Roma. Ezio, no sé por qué le perdonaste. Pero confío en tu juicio. Pero Maquiavelo también lo aceptará. Hostia, es que la familia Borgia fue muy importante. Hostia, es que la familia Borgia fue muy importante. Hostia, es que la familia Borgia fue muy importante.